Fundado en 1961 por el presidente Adolfo López Mateos, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMBESTAV, cumple 55 años y lo celebra con una serie de actividades y el objetivo de dar a conocer los frutos que ha brindado al país en la ciencia y la formación de capital humano. Fue la primera vez que México tuvo en forma institucionalizada un centro de investigación. Fue creado en 1961 y si bien antes de esa época sí se realizaba investigación en el país, era más bien en forma aislada por individuos a veces muy muy brillantes y competitivos a nivel mundial, pero fue la primera vez que el país encontró con una estructura ya implementada para realizar investigación. En el mes de abril iniciarán las actividades que comprenden ciclos de conferencias, exposiciones y publicaciones. Damos inicio de hecho el viernes 15 de abril, que sería la fecha oficial de los 55 años de CIMBESTAV, con una conversación que va a estar dada por el doctor Jorge Volpi y conducida por José Gordon. Fue el relanciamiento de nuestra revista que se llama Avanza y Perspectiva, que fundamentalmente tiene este carácter de difundir la ciencia. Anualmente tiene una reseña del trabajo de las personas que reciben la distinción del premio Nobel cada año, poniendo este trabajo al alcance de todas las personas. De hecho, en este sentido, esa es otra de las actividades importantes que vamos a tener como parte del 55 aniversario. El doctor Gerardo Herrera está coordinando la publicación de un libro con el Fondo de Cultura Económica. Pese a enfrentar una crisis presupuestal en 2015, el CIMBESTAV se encuentra en mejor situación, a decir de su director general, quien también destaca la inversión nacional en el rubro. Parece ser que el incremento sostenido en la proporción del Producto Interno Bruto en el gasto de ciencia y tecnología está empezando a ser notable ya en el caso de México. Seguramente necesitaríamos hacer un esfuerzo mucho mayor, pero parece ser que incluso en una situación adversa, en la economía mundial, se ha podido sostener. Y en contraste, por ejemplo, en países desarrollados como el Reino Unido o Canadá, la participación gubernamental en el gasto de ciencia y tecnología está sufriendo alguna disminución. Noticias 22, Víctor Gaspar.